La Fundación Paraguaya Vamos a leer los mensajes Compromiso absoluto y los pronósticos También para lo que va a ser la jornada de hoy En el fanpage y en el sistema de mensajes Ahora sí vamos a saludar a nuestros invitados Sí señor, vamos a hablar con la gente De la Fundación Paraguaya Tenemos que cumplirse realmente con ellos Porque ellos cumplen con nosotros Cumplen también con toda la gente Haciendo un trabajo realmente impresionante Y bueno, se viene el Foro de Emprendedores Del Paraguay 2012 Y para eso ya estamos en compañía de dos personas Aquí dos jóvenes que realmente tienen mucha vida Y vienen trabajando muy de cerca Con la gente de la Fundación Paraguaya Para lo que es este Foro de Emprendedores Estamos hablando de Gilberto Díaz Él es impulsor de este Foro 2012 Buen día, ¿cómo estás Gilberto? Hola, buenos días ¿Qué tal Gilberto? Súper bien ¿Se levantaron bien deprano ustedes? Sí, súper Comparadísimo Ustedes son emprendedores en todo, ¿verdad? Sí, claro, claro Y también estamos con Humberto Paredes Él es de Educación Emprendedora Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Y un saludo a toda la gente que nos ve también ahora por este canal Bien, gracias chicos Se va a realizar un Foro de Emprendedores, ¿no? Sí, señor La vez pasada ya adelantábamos por lo menos dónde iba a ser Así que quedamos con la deuda pendiente ¿Va a ser en el Hotel Cerrito? El Hotel Cerrito Así mismo Bueno, y nosotros teníamos justamente las ganas de saber En qué consiste este Foro de Emprendedores Si nos podrían comentar un poquito Exacto Por favor El Foro de Emprendedores es una actividad de Junior Achievement Que es programa de educación emprendedora de la Fundación Paraguaya Está organizado para jóvenes de 15 a 20 años En donde en los tres días, ¿verdad? En los que se va a desarrollar el Foro de Emprendedores Tenemos varias actividades, ¿verdad? Actividades académicas, actividades recreativas Y entre otras actividades donde los jóvenes van a poder conocerse más Ustedes, para que podamos y la gente pueda entender La Fundación Paraguaya viene desde hace mucho tiempo Y es un bloque ya característico del Gigante de los Sábados El Emprendedurismo En diversas etapas de la vida Y ahora ustedes jóvenes ¿Qué edad ustedes tienen, por ejemplo, ya tan emprendedores Y con esta gran actividad que se viene Un foro que va a reunir cerca de... ¿Cuánto? 250 250 250 En la primera edición, ¿verdad? Sí Creo que va para más, ¿verdad? Pero cuéntenos, a ver, ¿qué edad tienen ustedes? Bueno, yo tengo 16 años El martes cumplo 17 Soy como impulsor Estoy como impulsor del foro Así que estoy ayudando a full a las actividades Estamos invitando a personas Para que se vaya a este gran foro Que es una oportunidad única Porque hay varias actividades Y las actividades son muy buenas Porque hay más de 10 actividades Que los jóvenes podrán interactuar entre ellos Compartir ideas Y aprender miles de cosas acerca del emprendedurismo Justamente, queremos saber un poquito Hablan de muchos foros De muchos temas que van a estar... ¿Nos pueden adelantar algunos de los temas Que van a estar tocando en este foro de emprendedores? Claro Dentro del foro de emprendedores Tenemos temas actuales, ¿verdad? Entre ellas están El uso de las redes sociales Actividades, digamos El uso de las tecnologías ¿Verdad? La sustentabilidad Que es un tema Que actualmente uno tiene que conocer ¿Verdad? Y cómo los jóvenes Pueden tomar ese tema Y hacer algo de eso ¿Verdad? Para la sociedad ¿Verdad? Entre ellas también hablamos De actividades grupales Y entre otros temas Donde ellos van a poder Debatirlo Yo sé que a este horario Los jóvenes generalmente Están un poco descansando ¿Verdad? Una cuestión del horario Que hasta el mediodía Por ahí va la cuestión Ustedes saben mucho más que eso ¿Verdad? Yo como padre Tengo que... Me consta eso Pero ¿Qué le podemos decir a los padres Que están viendo Sobre la importancia De que sus hijos Puedan participar en este foro? Porque la decisión De ser emprendedor Está justamente En lo personal De cada uno Y cuando tenemos Esa actitud Y si va relacionada Con Dios Yo creo que ya explota Y nos lleva hacia Mejores rumbos ¿Qué invitación Le podemos hacer a ellos? A ver Bueno Para los padres Les decimos que Sus hijos ¿Verdad? O sea Los jóvenes Necesitan un espacio Un espacio Donde ellos Demuestran sus opiniones Muchas veces Los jóvenes Están cerrados ¿Verdad? Entonces En este espacio Que es el foro De tres días Ellos van a tener la oportunidad De conocer a otros jóvenes De su edad ¿Verdad? Jóvenes de todo el país Inclusive tenemos Delegación De otros países ¿Verdad? Que ya tenemos confirmado Y también le decimos A los padres Que es una inversión Para ellos Son tres días Donde ellos van a poder Demostrar sus habilidades Y conocimientos Con otros jóvenes ¿Verdad? Hablaban de que esto Forma parte también De lo que es La educación emprendedora Que ustedes llevan adelante Desde la Fundación Paraguaya Esto es un coronario De todo lo que vienen Realizando con los chicos Ya desde el comienzo De año O como es el tema De quienes pueden participar En realidad De este foro De emprendedores De este foro Pueden participar Cualquier joven De entre 15 a 20 años Que esté interesado Tenemos Digamos Una inversión ¿Verdad? A través de la Fundación Paraguaya Ellos pueden acceder ¿Verdad? A planes Para poder pagarlo ¿Verdad? Pero Cualquier joven De entre 15 a 20 años Que esté interesado En participar Puede hacerlo Dentro del foro Bien ¿Y los temas Que van a abordar Chicos Durante este Foro Encuentro ¿Cuáles van a ¿Qué van a Ustedes van a hacer? Los temas así cruciales Mucho de lo que es El emprendedurismo ¿No? Claro El emprendedurismo Como tal ¿Verdad? Pero desde diferentes Facetas ¿Verdad? Uno bien sabe Que uno puede emprender Pero desde cualquier área ¿Verdad? Siendo doctor Abogado Etcétera Pero la misión del foro Es mostrar justamente Al joven Y darle las herramientas Necesarias Para que éste pueda emprender En lo que él quiera emprender Y si a veces Ese sueño No ha sido definido O sea que los jóvenes No definen todavía ¿Qué rumbo van a ir? Primero ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Eso le Me pasó Le pasó ¿Y cuándo usted definió Que iba a ser cantante? Digo a este periodista Me fui primero por medicina Después pasé Me encantaba la música Y terminé Luego un periodismo Pero en fin Queremos hablar un poquito También con Gilberto Contanos un poquito De todo este tema De el trabajo Que vienen realizando Ya como impulsor De este foro De emprendedores ¿Qué ideas se vienen Para este año? ¿Es la primera vez Que se realiza? Bueno El foro Se está realizando Hace varios años Yo fui la primera vez El año pasado Para mí fue una experiencia Inolvidable La verdad Que me cambió Grandes ideales Y fue En serio muy bueno En serio te ayuda A conectarte De manera emprendedora Te dan muchas actividades Que no son actividades aburridas Sino actividades que Entretenidas Y son muy buenas Son muy educativas Y la verdad Que me gustó mucho Y ahora estoy como impulsor Estoy ayudando A la Fundación Paraguay A realizar el foro Estoy invitando gente Y la verdad Que me encanta hacer esto Porque es algo Algo que me ayuda Como persona Algo que le ayuda A todos los jóvenes Y bueno Queremos hacer un país mejor Queremos que Que haya más emprendedores Y nada Esto es de tratar el foro Emprendedores es el joven Que ya tiene un sueño Y aquellos chicos Que todavía no han definido Sus sueños ¿Cómo los ayudamos? A ver Ustedes que son Son líderes en esto A ver Sí Mira hay muchos jóvenes Como me pasó a mí Que de repente No tenemos definidos Nuestros sueños Los que queremos seguir Las carreras Universitarias Digamos Y en el foro Se van a ver Grandes expertos Digamos Que van a hacer charlistas Van a ver ejemplos Y la verdad Que esas charlas Son muy buenas Y le hace al joven Abrir sus ideas Sus conocimientos Para ver Qué carrera Decidir y tomar En cuanto a tu experiencia Nos comentabas un poquito Cómo fue para que vos participes En este foro Gilberto Como ya participando De lo que era Junior Achievement Cómo fue para que se dé También tu participación En todo lo que es Claro Para que los chicos También sepan de repente Hacia dónde ir dirigiéndose Para participar De todos los eventos Que viene realizando La Fundación Paraguaya Y uno de estos Es el foro de emprendedores Claro A mí me invitó Un impulsor El año pasado Y la verdad Me insistió mucho En este tema Y algo que siempre me gustó Veía en las páginas De Facebook Los videos de YouTube Ahora si quieren buscar En FEP 2012 Ahí están los videos Y toda la información En Facebook FEP 2012 Es un evento Y te muestra todo Te explica Cómo el foro Te explica Las muchas actividades Que hay Y el video general Bien Y cómo van a ser Estos tres días Así de encuentro Entre 250 jóvenes Van a ver adultos Instructores ¿Verdad? Sí, sí Pero cuál es el programa Si arrancamos El viernes a la noche No sé O el sábado a la mañana Cuéntenos Hagan un relatorio Sí, el foro El foro arranca el viernes Tempranito Se sale de la Fundación Paraguaya En un bus En varios buses Y nos vamos a estar dirigiendo Al todo el cerrito Vamos a tener una inauguración oficial Etcétera Y también dentro del viernes Lo que vamos a hacer Es como que para los jóvenes Se conozcan un poco más Estén un poco más distendidos Para arrancar con las conferencias Con algunas competencias Porque también dentro del foro Tenemos varias competencias Donde ellos pueden demostrar Sus habilidades Competencias, claro Tenemos una competencia Denominada IQ Que es de preguntas y respuestas ¿Verdad? Y son competencias temáticas Tenemos comunicarte Que es una competencia de debate ¿Verdad? Donde ellos demuestran Su capacidad de hablar Frente al público Humberto, nosotros Por ejemplo Vemos mucha soltura Por parte de ustedes Pero hay chicos Que de repente Les cuesta salir del molde Les cuesta Son un poco tímidos Y dicen Ay, ¿cómo me voy a ir a estar? Yo no sé qué hacer Son cientos de chicos Que son desconocidos Para mí ¿Qué es realmente Lo que tienen que hacer Los chicos que de repente Tienen todavía ese miedito De ir a soltarse Y irse a este tipo De capacitación Y hoy los vemos A ustedes realmente sueltos Con una capacidad De hablar Y de exponer sus ideas Impresionante Sí, te cuento Por experiencia propia Yo fui uno de esos chicos Pero en lo que es el foro ¿Verdad? Cuando uno se atreve A irse al foro Eso desaparece después ¿Verdad? Primero como que uno ve Que todos los jóvenes Se relacionan ¿Verdad? Y después uno ve por sí mismo Y ya se suelta ¿Verdad? Ya empieza a mostrar Lo que realmente Él sabe hacer ¿Verdad? Empiezas a hacer nuevos amigos Y es una oportunidad Que el foro te da De hacer una red de amigos ¿Verdad? Así como dijo Gilbert También que es una oportunidad Digamos, ya están todos ¿Verdad? ¿Cómo te digo ordenados? ¿Verdad? Así que todo lo que es tecnológico Redes sociales Nosotros vamos a estar usando De manera eficiente Dentro del foro ¿Verdad? Las redes sociales ¿Verdad? Cuál es el uso efectivo Y aparte la hiperconectividad Que hoy día se vive ¿Verdad? Entonces tenemos también Fiestas temáticas ¿Verdad? Que en este caso Se llama el iParty ¿Verdad? Donde los chicos Van a poder demostrar No solamente Tampoco es conferencia Sino que una fiesta sana ¿Verdad? Obviamente Donde ellos van a poder compartir Con los otros jóvenes ¿Verdad? ¿Qué hay después Para los chicos Que participaron De este foro de emprendedores En el caso de Gilberto Ya se quedó acá Para la Fundación Paraguaya Ya está siendo impulsor ¿Pero qué? ¿Qué pasa después Con los chicos Que participan De este foro? Ya La idea nuestra De una vez Organizando el foro Justamente Es darle las herramientas A los chicos Una vez que los chicos Salen del foro Salen con otra visión ¿Verdad? Ya están en otra Con otra perspectiva Digamos Empieza a buscar Nuevas oportunidades ¿Verdad? Que es lo que nosotros Queremos incentivar En los jóvenes ¿Verdad? Que buscan oportunidades Y que no solamente Se queden ahí ¿Verdad? Generalmente los chicos Que salen del foro Ya salen con una mentalidad Nueva Refrescante Digamos Por decirlo así Ya con una nueva Red de amigos ¿Verdad? Y unos Digamos Buscan ya su camino Y otros están En la búsqueda todavía O sea Hay un cambio de chip De la forma de empezar O sea Cambiamos el chip Es así Sí, sí Así es El lunes ya son otra persona Así mismo Y bueno Y las posibilidades Del negocio Por decir Del negocio propio Del emprendedurismo Que puede ser La carrera La empresa La actividad Deportiva Profesional Con la familia Algunas alternativas Que ustedes están viendo De que los jóvenes Puedan ir definiendo ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno Hay igual alternativa Para los jóvenes Claro Todo Cada uno Toma su propia decisión En el foro Más o menos Le vamos a abrir Las ideas Le vamos a decir Muchas cosas De los que quieren Le damos la oportunidad De ver claramente Las carreras Que pueden seguir Las carreras Que de repente Les es interesantes Hay una parte Del foro Donde cada uno Elige a su Charlista A su charlista Sí Cada uno Elige a su charlista Y de acuerdo con eso Se van Y los charlistas Le cuentan su experiencia De vida Le cuentan Cómo les fue la carrera Si tuvo problemas Si no Si le está gustando Realmente Y así los jóvenes Le dan la oportunidad De aprender En qué consiste Esa carrera Y si va a poder Llevar a cabo su vida Lo bueno justamente De la Fundación Paraguaya Ernesto Es que nosotros Vemos mucha gente Que estuvo involucrada En algún proyecto Desde joven Permanecen dentro De la Fundación Paraguaya Con la idea De justamente Expandir todos Sus conocimientos Y no quedarse No es una Una reacción egoísta Sino que realmente Con una reacción De querer compartir eso Y justamente Esto es lo que vemos En Humberto Tanto en Humberto Como el Gilberto Y creo que es parte También de lo que se aprende Dentro de lo que es El foro de emprendedores Así es Como experiencia propia Te cuento que Yo fui uno De los beneficiarios De los programas De la Fundación Paraguaya En este caso De Junior Achievement Y hoy día estoy Ahora replicando Lo que aprendí En otros jóvenes Y buscando también Un día tener Mi propio emprendimiento Que es la idea Fundamental Ahora mismo Por ejemplo Cuéntenos ¿Qué actividad Ustedes han emprendido De manera particular Y personal? Vamos a la tuya Yo, bueno Básicamente yo Tengo una Digamos Un cargo Específico En la Fundación Paraguaya Dentro de Educación Emprendedora Que es El Community Manager Digamos Que es algo actual Actualmente Estoy desarrollando Charlas Para conferencias Y manejo otras páginas Como emprendimiento propio O sea Vos sos el líder Ahí en ese aspecto Ajá Sí, sí ¿Y en el tuyo? Sí Yo tengo un estudio Estudiante Estudio en el Colegio San José Y la verdad Que participo En muchas actividades Actividades solidarias Que le ayuda Por ejemplo A gente pobre En muchas actividades Sin fines de lucro Digamos Así para poder ayudar Al país Para poder conocer gente Para poder charlar Con ellos Para así aprender Muchas cosas Y para ayudar Obviamente al país Porque la idea También es No solamente Es formar líderes También Que ellos puedan Desempeñarse Así como dicen Líderes estudiantiles Líderes que emprendan Así Organizaciones Sin fines de lucro Que puedan ayudar A otras personas Ese también es el fin De lo que hace La Fundación Paraguaya Así mismo No solamente es El digamos El emprender lucrando Sino que también El emprender Con el sentido social Lo que llamamos Emprendedurismo social Donde los jóvenes También a través Tenemos un programa Que se llama Liderazgo comunitario Ellos crean Su propia ONG Ellos tienen un programa Y donde A través de ese programa Ellos van realizando Las actividades Para poder conformarse Como una organización O sea Un grupo de jóvenes Se reúnen Y vamos a una Fundación Para mejorar Las condiciones De vida del barrio Por ejemplo Así es O ayudar a otro Barrio O a otros jóvenes Esa es la idea Hay un teléfono Yo quiero que los padres Estén atentos A esta propuesta Como padres Tenemos que estar siempre Escuchar bien también Cuáles son las propuestas Para que mejore la calidad De vida De nuestros hijos También Así mismo En ese sentido Así que el teléfono Están en la pantalla Y pedimos a la gente Que llame ¿No? Así es Así es También tenemos La página en Facebook Como dijo Hilbert Que es FEP Foro Emprendedores Paraguay Ellos pueden entrar Y ver las fotos Año anteriores Vídeos Así como hizo Hilbert Se enteró a través de las páginas Y también estamos en Twitter Arroba J A Paraguay Ahí a través de Twitter Nos pueden escribir Nosotros respondemos No, es Twitter Ah, bueno Twitter Me falta todavía Aprender algunos términos Viste que No es viejazo Todavía no estamos en eso Yo por lo menos Me delató creo que eso Bueno, pero en fin Gracias chicas Muchísimas gracias chicas Dale, gracias a ustedes Dale, dale Esperamos participar De alguna manera En el Fondo de Emprendedores También para ver un poquito Cómo se desarrolla todo eso Un gusto realmente Tenerlos aquí Muchas gracias Igualmente Gracias Y nos enganchamos En su onda también Sí, sí, sí Me tiene que enseñar Algunos términos Por favor Bueno, nosotros Nos vamos a una pausita Dale Enseguidita Vamos a tener ya A los productores de frutillas acá Va a estar el intendente Aregua también Vino el intendente Vino el intendente Vino el intendente Vino el intendente Sí, allá está Allá está Allá está Tenía que haber venido Estos días Mateando Mateando está el intendente Hay un reclamo popular Y le dice ¿Será que lo vamos a votar Próximamente? Yo creo que sí Claro que sí Y Cerrita Entonces bienvenido Cerrita Vino preparado O sea que prácticamente No, lo dejamos ahí Vamos a la pausa No, un cortecito No, enseguida volvemos Atrapado en Atrapado en Atrapado en